Gonzalo, bueno, primero que nada, felicitaciones. Y en segundo término, te vamos a pedir tus primeras palabras, ahora sí, oficialmente como presidente de Rosario Central. Bueno, muchas gracias. A ver, las felicitaciones son para los socios Central, que en un día como hoy, jugándose la final del mundo, vinieron a acompañar y a ponerle el pecho a Central, como siempre lo hacen. Agradecido a las 9.400 personas que votaron. Y bueno, decirles que voy a trabajar a muerte para ellos, para unir este club, para ser un club profesional, y para que en estos cuatro años que me toque, sean solamente de crecimiento. Muchos años me preparé para esto, y bueno, pasar el mensaje de que Central hoy se eligió un candidato, en este caso soy yo, seré el presidente, pero sin el apoyo de todo el mundo, sin el apoyo oficialista pasándose, sin los otros candidatos y sin todo el mundo de Central, no vamos a lograr nada. Tenemos que trabajar juntos. Bueno, y de cara a todo lo que has planificado, ¿cómo imaginás lo que ya va a ser tu primera semana de gobierno? Lo que sí, mañana a las 13 horas vamos a presentar a Miguel Ángel Ruso en la sede fundacional, más allá de que el traspaso todavía no esté, el traspaso administrativo, es una realidad que nosotros necesitamos que Central ya tenga un técnico, por lo menos como nombre, para comenzar a hacer todo lo que necesita el fútbol. Así que bueno, agradecerle a ustedes, agradecerle a los socios, a los hinchas, y bueno, acá van a tener un presidente que va a ser completamente de puertas abiertas, un trabajo muy profesional, y esperamos lo mejor de todos los hinchas.